Luego de las amenazas a los trabajadores bananeros de las últimas semanas, el ejército incrementó su personal para realizar acompañamiento en el centro de la subregión, especialmente en el área rural de Turbo. Que no ha permitido que a la fecha tengamos 370 hombres desplegados en 49 puntos estratégicos en toda la zona bananera con el fin de conservar y mantener la calma en la región y sobre todo garantizar el derecho al trabajo. La llegada de los militares ha permitido que los trabajadores bananeros se movilicen con más tranquilidad por la subregión. Este gremio genera más de 22 mil empleos directos en el Urabá antioqueño. Nosotros en las últimas semanas hemos venido trabajando normalmente, hemos contado con el apoyo de la fuerza pública que nos ha acompañado constantemente. A la seguridad para los trabajadores bananeros se suman los más de 15 controles viales que implementaron las autoridades tanto al iniciar las jornadas laborales como al terminarlas.